¡Gracias! ¡No, no, no! 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 ¡No hagas eso! ¿Por qué lo pones como un misil? Pues porque está bombardeando a los palestinos. Pero ellos se están defendiendo. ¿Qué no leíste? Pero si están ocupando ahí... Son víctimas. ¿Cómo vick? Se están defendiendo del terrorismo. ¿Qué nos haces? No digan tonterías. Tú eres antisemita, señor. No, no. Vamos a hablar con alguien que sabe del tema. ¿Vas? ¿Es el Zuckerman? No. ¿Una periodista palestina? Tenemos a Dima Hatip, directora de AJ Plus, o sea, Al Yazeera Plus, los canales de Al Yazeera. Oye, muchísimas gracias. Qué honor tenerte con nosotros. Y lo que queremos es que nos expliques a nosotros y a la gente que nos ve qué pasa en Israel y en Palestina. O en Palestina, con Israel, etcétera. Pero yo tengo la impresión de que mucha gente no conoce la historia de lo que sucede ahí. Mucha gente no sabe por qué hay un conflicto ahí. Simplemente sabe que hay un conflicto muy agresivo y muy violento. ¿Pero cuál es el origen? ¿Y cuál es el origen de ese conflicto? ¿Tú nos puedes explicar, Dima? Sí, por supuesto. Y me encanta estar con ustedes. Ustedes, bueno, son conocidos y me honra mucho tener esa oportunidad de explicarles a ustedes y a sus audiencias mi historia personal primero, que es la historia de muchísimos palestinos, millones de palestinos. Adelante, por favor. Imagínense, ustedes están en su casa, vamos a suponer que uno de ustedes es mi padre, tiene 16 años y vienen a sacarlos de sus casas, de su casa. Los sacan a usted, a su madre, a su padre, a sus hermanos, sus hermanas, sus vecinos. Y se les dice, y los que los sacan es gente armada. Y se les dice a todos ustedes que tienen que salir porque hay una batalla que va a haber en el pueblo de ustedes. Y para salvar la vida de ustedes, ustedes tienen que apartarse un poquito del pueblo y volverán pronto. Y ustedes piensan que es algo así, rápido, no se llevan nada, cierran la casa y no se llevan absolutamente nada. Y imagínense, mi abuela tenía ya nueve meses de embarazada, de embarazo. Y tenía ya cinco, seis hijos, cuatro hembras y dos varones. Y tuvo que caminar del norte de Palestina, del pueblo donde ella estaba viviendo, hasta la frontera en el Líbano, caminando. Y al llegar al Líbano de tanto caminar, dio a luz a mi tía. Mi tía nació el 15 de mayo de 1948, el día que se creó el Estado de Israel. Nació en un pueblito fronterizo y allí, por supuesto, mi tía quería volver a su casa. Imagínense, dar a luz en un sitio donde usted no conoce a nadie y usted ha caminado todo ese pedazo. Intentan volver y se les dice que este país ya no es Palestina y que ellos no tienen el derecho de volver. Y que ustedes ahora tienen que quedarse fuera de Palestina, que esto se llama Israel. A mi tía la llamaron Victoria, en árabe, en Tizar. Porque pensaban, pues esperaban una victoria contra esta gente que se trajo Gran Bretaña, que tenía el control sobre la tierra de Palestina como fuerza colonizadora. Y se le regaló ese pedazo de tierra que se llama Palestina. Lo regaló Gran Bretaña a los judíos, aunque bueno, no era de ellos, de los británicos. O sea, uno no puede regalar algo que no sea suyo, ¿verdad? Y así, hasta el día de hoy, nací yo. Mi padre tiene 89 años hoy, 73 años más tarde, 73, 64. Es que ya no sé con COVID qué año tenemos. Y todavía no podemos volver. Seguimos siendo los mismos refugiados palestinos que se hicieron mi padre, mis tías, mis tíos y mi abuela. Y como yo hay la mitad de los palestinos de hoy. Somos 13 millones en el mundo. La mitad de nosotros estamos fuera. No podemos volver a Palestina. En 1948 fuimos 750 mil, según Naciones Unidas. Que fuimos despojados forzosamente y sacados fuera de nuestro país. Sin ningún derecho, sin ninguna compensación. Solamente tenía mi abuela la llave. Solamente la llave. No se llevó nada. Oye, Dima, entonces, esto que le dijeron a tus abuelos, que iba a ser dejar su casa solo por un tiempo. Y ese tiempo ya son más de 70 años. Por decisiones que tomaron gobiernos totalmente ajenos a ustedes. Gobiernos colonizadores que tomaron decisiones de la manera más arbitraria. Bueno, internacionalmente, ¿qué puede sustentar estas decisiones a 70 años después? ¿Cómo se puede justificar esta invasión, esta imposición de manera... ¿Cómo es que las organizaciones internacionales no han podido, a 70 años de distancia, hacer algo al respecto? ¿Qué pasa ahí? Bueno, la respuesta es los Estados Unidos. Simplemente. Es decir, la culpa de los europeos hacia los judíos hizo comenzar esta historia. Los europeos quisieron darle una compensación a los judíos por los crímenes de guerra que ellos cometieron contra los judíos. Los crímenes de la humanidad. Pero nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y entonces se trajeron a toda esa gente. Son colonos. Un poco como pasó en América Latina cuando llegan los españoles y quieren reemplazar a los judíos. Perdón, a los indígenas. Con gente de afuera y les dan todos los recursos. Se apoderan de todo. Se apoderan de todo y se dan el derecho de decidir quién se le da qué y dónde vive quién. Hoy en día los Estados Unidos, en medio de toda esa ofensiva, los bombardeos diarios de uno de los ejércitos más avanzados, más sofisticados del mundo. El señor Biden le regala a Netanyahu 735 millones de dólares en misiles guiados para matar a más palestinos. Es increíble el tipo de apoyo incondicional que le tiene Estados Unidos a Israel. Y el señor Biden mismo ha dicho que si no existiera Israel, hubiera sido necesario crear un Israel. Entonces, las organizaciones internacionales nos apoyan. Por supuesto que sí. Hay resoluciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. Hay un informe muy famoso que también investigó los abusos de derechos humanos que se cometen contra los palestinos. Goldstein se llama. Y bueno, fue abortado todo el esfuerzo que se hizo por muchas organizaciones, inclusive las Naciones Unidas. Y esta semana hemos visto cómo postergó Estados Unidos día tras día la reunión del Consejo de Seguridad y luego bloqueó la resolución. Esa es la protección que tiene. Pero lo que está pasando es que hay una implosión, como les dije, que una existencia tan inmoral como ese estado no va a poder aguantar mucho tiempo. Yo lo veo. Hoy en día los palestinos están diciendo no al mismo tiempo todos unidos de la Cisjordania ocupada, militarmente ocupada, donde usted se levanta en la mañana y para ir al colegio, al trabajo, lo puede parar un soldado por cualquier motivo. Así, porque tiene tiene ganas de hacerlo. Y luego hay caminos para los judíos colonos y para usted, porque usted es palestino, es menor, no puede pasar por la carretera nueva y limpia, tiene que pasar por caminos verdes donde le paran los soldados, lo paran cada rato para hacerle preguntas ridículas y solamente humillarlo. Por eso los palestinos en estos territorios ocupados están todos los días enfrentando a los soldados israelíes. Y luego en la franja de Gaza, donde no están los soldados, porque la gente de Gaza los botó fuera, ellos no aguantaron ahí, pero tienen a Gaza bloqueada completamente bajo asedio desde hace 15 años. No le entra comida, medicamentos, cemento sin la autorización de Israel y de Egipto. Y a pesar de eso, fabricaron todos esos cohetes que han lanzado contra Israel y han causado daños sin precedentes, sin precedentes. Pararon los aeropuertos, trenes, la gente estaba en refugios en Israel. Oye, el pueblo palestino lleva decenas de años sin aeropuertos, sin acceso, la gente de Gaza no puede salir de Gaza, la gente de Cisjordania no puede ir a Jerusalén, la gente de Gaza no puede ir a Cisjordania, la gente de Cisjordania no puede ir a Gaza. Nosotros no podemos ir a Palestina. Y así todos, todo el mundo tiene un marco, un espacio predefinido donde tiene que vivir como dicte un estado usurpador que nos robó nuestras tierras. Entonces, la situación hoy, que hemos visto esta mañana otra vez, como los soldados israelíes entraron a la mezquita de la Gaza. Imagínense usted rezando en su iglesia y llegan soldados con bombas lacrimógenas y los quieren sacar mientras usted está rezando. Eso lo vuelve a hacer Israel otra vez hoy, después de todo este lío que se hizo y que donde los palestinos solo se estaban defendiendo porque Israel les roba las casas, los saca fuera de sus mezquitas, no los deja moverse entre ciudad y ciudad. No, no deja ni siquiera al esposo ver a su esposa, donde hoy detuvieron a 17 jóvenes en la mañana. Hay 83 heridos palestinos en la Cisjordania. Hay 15 heridos dentro de la mezquita. Eso después del alto al fuego. Eso no es un alto al fuego. Solamente porque no lanzas bombas sobre Gaza no quiere decir que que no nos sigas agrediendo al pueblo palestino todos los días. Y esa es la hipocresía de la comunidad internacional que solo nos presta atención cuando lanzamos cohetes. Si no lanzamos cohetes, Israel nos sigue matando, despojando, haciendo todo lo que hace. No importa. Además, les presta atención para acusarlos de terroristas. Exactamente. A ver, sí, eso de terroristas, eso escucho además. O sea, el terrorista es el que defienda su tierra, por Dios. O sea, nos roban. Además, están atacando ahora a los palestinos dentro del Estado de Israel, que son ciudadanos israelíes. Le están marcando las casas para agredirlos de noche. Lo están ninchando, andan en la calle cantando, muerte a los árabes. Imagínense usted, en México, que salga gente diciendo muerte a los indígenas y que la policía proteja a esa gente. Oye, Dima, pues tenemos que hacer un corte comercial y regresamos. No te vayas, no se vayan ustedes tampoco. En México, los periodistas y la opinión pública viven en universos paralelos. En nuestro país, hasta hace unos años, un sector de la prensa vivía en un universo ideal, en el que todo funcionaba. El poder los trataba bien, había instituciones democráticas, no había fraudes, los contratos fluían y el gobierno respetaba la ley y los derechos humanos. Para este sector, la represión, Ayotzinapa, el narcogobierno, la tortura, las masacres, la corrupción, el saqueo y la pobreza de millones, estaban en un universo muy distante. Para los que vivían en ese universo, todo cambió de golpe. El país entró en un agujero negro y, de manera inexplicable, se llegó a un mundo bizarro, en el que se impuso una dictadura populista y antidemocrática que no les hace caso ni les da publicidad. Los periodistas que viven en ese universo hoy se sienten la más radical oposición. Están convencidos de que todo se invirtió, que hoy ellos son valientes periodistas que cuestionan al poder. Y si antes dejaron pasar las peores tranzas, hoy denuncian hasta cuando el chofer del presidente se pasa un alto. Para los que vivimos en el otro universo, los que antes sí nos indignábamos con los fraudes y la corrupción, lo que ocurrió es que el sistema neoliberal entró en crisis y dejó de ser una alternativa para millones. En este universo, los políticos y los grandes empresarios que se hicieron ultramillonarios saqueando al país, perdieron la presidencia y el Congreso, pero siguen siendo un poder importante. Tienen el poder económico, el poder judicial, el poder de los medios y buena parte del poder político. Para los que vivimos en este universo, no estamos en un mundo bizarro en el que los buenos se volvieron malos y los honestos se hicieron corruptos, sino en un momento de transición en el que los partidarios del neoliberalismo buscan regresar a la corrupción, el saqueo, el ecocidio y la sobreexplotación, mientras que el resto del país busca acabar con todo eso. En este universo, los corruptos siguen siendo igual de corruptos y siguen peleando por sus privilegios, mientras que la mayoría sigue peleando por cambiar las cosas. Ante este choque de universos, cabe preguntarse, si el sistema neoliberal sigue siendo dominante, ¿los rebeldes son los que apoyan al neoliberalismo o los que quieren acabar con él? ¿Qué autoridad moral tiene quien dice que hay que cuestionar al poder, pero lo hace solo para defender a otro poder? ¿Es posible que un periodista corrupto se convierta en un hombre honesto simplemente porque ya no encuentra a quien lo corrompa? ¿Cómo pueden los viejos periodistas chayoteros acusar a alguien de chayotero cuando ya no hay chayote? ¿Qué dictadura permite que la oposición le haga campañas de descrédito y mentiras todo el día, a todas horas, en la prensa, la tele, la radio y las redes sociales? Ya estamos de regreso aquí en Echamuco TV, estamos con Dima Hatif y venimos de los universos paralelos. Y Dima, nos quedamos con la conversación de lo que está pasando ahorita. Por lo que nos estás contando, aquí hay un evidente adueñamiento de la narrativa de que nos estamos defendiendo y sobre todo que esto se fortalece cuando tienes el control de los medios, tienes el control de las armas, tienes el control de las redes sociales, de la ONU, del dinero. Tienes todo el dinero del mundo. Tienes el apoyo de Estados Unidos. Y parece ser que esta gente se convirtió en lo que más odiaba. Perdón, pero hay incluso señalamientos de que se convirtieron en este nazismo, en esta patraña descomunal que los ha matado, los ha desplazado, los quieren desaparecer del mapa, literalmente. ¿En qué situación entonces ahorita podemos encontrarnos y esperar? ¿Qué podemos esperar? Yo creo que sí, ellos pueden tener todo lo que mencionaste y más, por supuesto. Porque está siempre la culpa hacia el judío. Eso es muy fuerte. Y lo vemos en las posturas de muchos líderes europeos. Siempre se sienten como tienen una deuda. La entiendo, una deuda moral. La entiendo. Todo eso está muy fuerte contra nosotros. Pero lo que pasa es que si tú tienes un pueblo como este pueblo palestino, 73 años, siguen lanzando piedra. Es todo lo que tiene un pueblo que tiene piedra y tiene pecho desnudo y una voluntad de ir allá, marchar contra tanques, contra todas esas fuerzas. Porque nosotros sí sentimos que esta guerra la hace el mundo entero contra nosotros, contra el pueblo palestino. No solamente a Israel. Porque el apoyo que tienen hace de Estados Unidos cómplice en esa guerra. Con sus misiles, con sus aviones. Son F-16 los aviones que matan a los palestinos en Gaza. Entonces, yo creo que esa resistencia que ha manifestado el pueblo palestino contra una existencia inmoral, podrida, podrida por tanto mal que ha hecho y que sigue haciendo, va a ganar. Estoy segura. Más que cualquier otro momento de mi vida. Yo voy a tener 50 años este año y sinceramente estoy más esperanzada que cualquier otro momento de mi vida. Quisiera decirle a mi abuela hoy. Mi abuela murió lamentablemente y me dijo antes de morir no aceptes volver sino caminando como a mí me sacaron. No aceptes ir en avión ni en carro. Tienes que caminar como a mí me hicieron caminar. Y quisiera decirle a mi abuela hoy que tengo la certeza de poder hacer de su deseo una realidad. Porque este pueblo es increíblemente fuerte. hoy se levanta todos los días luchando, resistiendo con todo lo que pueda. Con redes sociales, con medios de comunicación, con manifestaciones, con protestas, con todo. Y no le tienen miedo a la muerte porque una vida sin dignidad no vale ser vivida. Una vida sin dignidad no vale la pena vivirla. Entonces, ellos saben que si no logran su libertad, su dignidad, pues nada vale. Nada vale tener ese cuerpo, esa mesa, comer, dormir, nada vale. Y están dando lecciones al mundo entero con la persistencia y la fuerza que tienen. Trataron con este pueblo todo. Trataron crearle una vida con cafés, con restaurantes, con IT, con startups en Ramallah, en Cisjordania. ¿Por qué no salen y disfrutan de la vida? Trataron aislarlos en la franja de casa, matarlos con esa situación de asedio. Trataron darle una vida en Israel con ciudadanía israelí pero con menores derechos. No quisieron nada de eso. Nada de eso funcionó. Los dividieron entre facciones políticas que negocian con Israel, facciones políticas que no, la autoridad palestina, el acuerdo, los acuerdos de Oslo que es un proceso de paz pero fracasadísimo. Fracasadísimo porque Israel nunca lo respetó ni un solo día porque sigue Israel tomando tierra y construyendo asentamientos con colonos que vienen de Estados Unidos y de hecho lo dicen. los colonos dicen nosotros venimos de Nueva York los traen de Nueva York y reciben un sueldo para estar allí en las casas en las tierras de los palestinos y los traen sin familias para que sean para que tengan una vida así que boten basura que no sé qué que no cuiden nada para enojar a los palestinos. eso lo hacen a propósito para que los palestinos huyeran. No. Entonces si yo tengo la certeza de la victoria de mi tía el nombre de mi tía porque este pueblo no va nunca a parar y estamos allí todos los que estamos afuera y eso es lo que no se lo esperaban. Pensaban que nosotros lo íbamos a olvidar viviendo afuera. Pues no, señores. Yo no acepté ninguna ciudadanía en ningún país. Yo sigo siendo refugiada con mi documento de viaje refugiada y seguiré así hasta entrar a Palestina y no volveré a salir porque ya he viajado tanto. Imagínense yo he viajado como a ochenta y pico países en el mundo he trabajado en más de cuarenta como periodista el único país donde no pueda entrar es Palestina. Es tu país. Es tu propio país. Es mío. ¿Me entienden? O sea ¿Quién va a aceptar eso? Nadie va a aceptar y nosotros no nos olvidamos mi hijo que es venezolano nació en Venezuela pero es más palestino que yo es más palestino que uno. Nosotros tenemos esa fuerza generacional y nosotros parimos mucho yo no pero parimos mucho y entonces demográficamente nosotros no nos estamos no estamos desaparecidos como pensaban y por eso yo tengo esa certeza y todo el mundo con dignidad con libertad con libre pensamiento nos apoya y hoy más que nunca en los Estados Unidos tenemos un apoyo popular congresistas como como EOC Acacio Cortés como Rashida Tleb como Ilhan Omar como Cori Bush hablaron en el Congreso de los Estados Unidos señores de nuestra resistencia de la ocupación de la apartheid y de los derechos humanos de los palestinos y ahora están parando los acuerdos de venta de armas igual ahora en Gran Bretaña yo creo que esa es la fuerza que tenemos llegar a la gente a través de redes sociales aunque intenten censurarnos pero seguimos encontrando la manera de de bueno de desviar la atención de redes sociales con algoritmos para salir de donde nos ponen con los algoritmos Regresamos a Chamuco TV estamos platicando con Dima Hatip directora de Ayazira Plus y a través de su historia personal ni más ni menos nos está contando la historia de Palestina de la invasión de Palestina pero yo quiero regresar al tema histórico porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla o a no entender dónde vive estamos hablando de que y se ha mencionado aquí de que la culpa y la responsabilidad moral de Europa con el pueblo judío los lleva a cederle un territorio que no es de ellos pero no nada más es la culpa es decir esa decisión de fundar Israel en Palestina en 1948 se toma a través de la ONU es una decisión que básicamente toman Inglaterra y Estados Unidos y se la imponen al mundo porque sí y punto pero no hay un tema de culpa con Estados Unidos Estados Unidos básicamente lo que hace es meter ahí una base militar que le sirve o sea Israel es como una base militar de Estados Unidos ahí es un enclave donde se defienden sus intereses para los Estados Unidos no hay culpas ni nada tal vez para los europeos así como no tiene amigos tampoco tiene culpa ¿qué culpa no tiene culpa? los europeos y los alemanes sí te quiero que tuvieran culpa y con toda razón pero después de eso a pesar de que usaron la ONU para imponer ahí a Israel después ignoran a la propia ONU porque la ONU emite una serie de recomendaciones desde esas fechas tratando de impedir que Israel se apropie de más territorio porque no le dieron toda la Palestina le dieron una parte pero a la fecha prácticamente se apoderó de todo y militarmente y brutalmente y matando y matando niños y eso es lo que estamos viendo hoy en día el ejemplo es Jerusalén ¿no? que era una capital dividida y que Israel ya se la tomó ya se la apropiaron y supongo que quieren apropiarse Gaza y ocuparla otra vez militarmente es decir quieren desaparecer cualquier resto de Palestina en Israel ya sabemos con el apoyo de Estados Unidos que culpas no tiene ¿qué va a pasar? es decir efectivamente tú nos estás hablando de una esperanza de un cambio en el pueblo palestino incluso en Estados Unidos pero ahí está el apoyo económico que acabas de mencionar del gobierno de Biden que son miles de millones de dólares que se convierten en armas que se convierte en muerte que se convierte en destrucción de casas ¿quién va a parar eso? la ONU no pues no ¿qué va a parar? pues los palestinos los palestinos sí los palestinos y los amigos de los palestinos como es el caso de esos congresistas que son hijos de inmigrantes o son inmigrantes como el Han Omar el Han Omar una congresista que fue refugiada conoce muy bien la guerra conoce muy bien la injusticia entonces cuando escucho voces así de hecho Bernie Sanders un senador judío y que no ganó las elecciones pero sigue él defendiendo las causas justas y él introdujo y también en el congreso se introdujo esa yo no sé cómo se llama en lenguaje legal de Estados Unidos pero para para parar la venta de armas de estos misiles de 735 millones esto nunca había sucedido para mí estos eventos que estamos viviendo son el comienzo de un nuevo camino un camino donde la gente está abriendo los ojos a Palestina de una manera distinta gracias a los jóvenes y yo puedo decir con certeza que la mayoría de los judíos en el mundo no están de acuerdo con todo esto no están de acuerdo que se les use su religión su ideología sus creencias para matar a otro pueblo para robar y tú dijiste ahora una invasión es que ni siquiera fue invasión en 1948 fue robo puro ni siquiera invasión porque trajeron a la gente por el mar y ni siquiera decían a la gente a veces a dónde iban y decían que iban a una tierra vacía eso decían y es un robo ni siquiera es una invasión la invasión la hace un ejército con armas y públicamente no esto fue un robo como tu amigo que le pasa una cosa y Gran Bretaña que le pasa la cosa a los demás y ya y ta 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 y hacen el arreglo en Naciones Unidas y con las potencias mundiales perdón ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse porque fueron sacados con engaños pues como lo dices con tu abuela o sea con engaños la echaron de su casa así sacaron a todos los palestinos con engaños con engaños y hoy por supuesto que ellos pretenden apoderarse de toda Palestina y que hizo Trump a Trump otra vez porque piensa que tiene el derecho le regaló a Netanyahu el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel capital solo de Israel y no de Palestina como si tuviera él el derecho de hacer eso y no le está funcionando eso porque los palestinos están rechazando todo eso en la realidad no se mueven de allá y ese lío ahora se armó todo por un barrio de Jerusalén que se llama Sheikh Jarrah donde hay palestinos de 18 años 20 años 25 años que montaron una campaña internacional por redes sociales y ahora hoy vi como a más de 50 israelíes judíos parados delante del barrio para defender a los palestinos porque no quieren más esto por eso te digo esa existencia inmoral tiene una fecha de expiración eso no puede seguir mucho rato y los propios israelíes judíos van a terminar defendiendo a los palestinos porque ellos no van a querer una vez que sepan toda la verdad y la están sabiendo ahora gracias a redes sociales gracias al trabajo de muchos palestinos jóvenes y gracias también a muchos judíos afuera que son antisionistas y hay judíos viviendo en Cisjordania junto con palestinos no hay ningún problema mira mi abuela tenía amigas vecinas judías toda la vida son palestinos no tenemos ningún problema con ellos hay palestinos también cristianos de hecho Jerusalén es capital para capital religiosa digamos para cristianos para judíos y para musulmanes Jesucristo fue palestino por Dios este no sé todo esto para nosotros es con otras religiones no tenemos problema y hoy en día yo creo que a futuro la única manera la única solución sería un solo estado para todos nosotros judíos cristianos musulmanes los que hayan venido bienvenido que se quedan nosotros no les vamos a hacer lo mismo que nos hicieron que se queden yo viví en Hong Kong había 8 millones de habitantes sobre mil kilómetros cuadrados todos cabemos todos podemos caber no hay ningún problema yo no tengo problema vivir con con quien quiera y quien sea y en México por ejemplo ustedes tienen que los inmigrantes chinos que los japoneses que los árabes que los indígenas que los españoles que bueno de todo no hay problema estos son mexicanos entonces es posible Sudáfrica es un ejemplo donde se llegó a esto yo creo un estado en un solo estado donde todos tengamos los mismos derechos civiles y donde no haya en la constitución como es el caso ahora una supremacía de un pueblo sobre otros donde yo pueda ser presidenta de Palestina como cualquier judío cristiano donde podamos compartir tierras donde podamos construir juntos y seríamos tan fuertes imagínate tú la fuerza de los judíos con la fuerza de todos nosotros palestinos que hemos vivido por el mundo entero todo el conocimiento y la experiencia que tenemos de vida ese país sería olvídate oye Dima hace un momento hablabas del apoyo inédito que hay en algunos congresistas en los Estados Unidos tú eres pues la presidenta de AJ Plus que tiene mucha influencia y ha penetrado mucho entre el público de los Estados Unidos de hecho tienen sus oficinas en San Francisco ¿no es cierto? teníamos ahora tenemos en DC también en Washington y todos los videos que han estado haciendo se han vuelto muy populares y son vistos por muchos jóvenes ciudadanos estadounidenses claro de otros países del mundo también pero en Estados Unidos esta penetración estos videos que ustedes hacen que tú haces con todo tu equipo han tenido muy buena respuesta en Estados Unidos ¿no tendrá también algo que ver este trabajo que ha estado haciendo AJ Plus para lograr esta concientización entre los ciudadanos estadounidenses? me gustaría pensar que la gente solo de verdad necesita que alguien le dé herramientas pero la gente sabe la gente sabe que es correcto y que es malo que es bueno y que es malo yo creo que gracias a mucho trabajo que hemos hecho con nuestra línea editorial hablando de palestina como se debe hablar de palestina con la narrativa correcta con la narrativa éticamente aceptable moralmente aceptable y profesionalmente aceptable que hemos acompañado a mucha gente en el entendimiento de lo que es palestina y de hecho por ejemplo acasio cortez y la norma rashida tep todos comparten desde hace años en twitter nuestros videos sobre palestina y entonces cuando yo los escucho por supuesto hablando digo ay pero o sea estoy escuchando los términos que nosotros siempre usamos en nuestro bios y ojo nos han puesto pero mil trabas en estados unidos que somos antisemitas que yo soy una terrorista que hay que cerrar aj plus que aj plus son unos no sé qué de todo que somos extremistas islamistas que somos un una amenaza al estado en francia nos hacen lo mismo de hecho méxico es el único sitio donde no nos hacen eso en todos los otros idiomas nos hacen ese tipo nos montan campañas escriben mentiras sobre nosotros y eso porque ellos sabían que nuestra narrativa era muy diferente de todos los otros medios en estados unidos en aquel entonces cuando comenzamos en 2014 éramos los únicos con esa línea editorial hablando de ocupación hablando de de aparte hablando de de cómo hay que hablar de palestina ahora hay muchos más y eso y me me alegra mucho ver que haya muchos más pero sí de hecho en una película que se hizo un documental se hizo de investigación se hizo una entrevista a una empleada de la de la embajada de los de Israel en Estados Unidos y ella dijo en una grabación que ellos tenían un problema grave con AJ Plus y tenemos esa grabación bueno salió el documental ella dice el problema con AJ Plus es que se presenta como liberal y entonces la gente liberal abierta comparte los videos de AJ Plus pero luego tiene una narrativa con Palestina y nosotros no podemos aceptar que los liberales sean con Palestina y eso ellos para ellos un liberal tenía que ser con Israel porque Israel es el país sueño de los sueños el país único única democracia en Oriente Medio todas esas etiquetas ¿no? de marketing entonces sí nosotros fuimos un problema para ellos y seguimos siéndolo pero ya es muy tarde ya es muy tarde y ahora nos pueden cerrar si quieren no nos podrán callar pero nos pueden cerrar a ver entonces pero es que sí es importante porque lo que estás diciéndonos es que Al Yacira finalmente construyó una narrativa en favor del pueblo palestino y entonces mientras estabas platicando eso yo me acordé que la semana pasada le tiraron un misil al edificio donde estaba Al Yacira en Gaza justamente efectivamente tal vez sea muy tarde para haberle tirado el misil pero desde el momento en que tiraron ese edificio donde también estaban las oficinas de AP a mí me llamó la atención que lo hicieran quiere decir que efectivamente Israel está sintiendo que está siendo derrotado en un terreno específico y reaccionó de la única manera que sabe que es tirando un misil bombardeando el edificio donde está su propia agencia de noticias bueno la agencia de noticias de Estados Unidos ¿qué hubiera pasado si en otro país si pero ¿qué hubiera pasado en otro país si se bombardea el edificio donde está la agencia de AP ¿cómo hubiera reaccionado Estados Unidos? Sanciones inmediatamente sanciones internacionales bloqueo invasión hubiera montado un lío imposible pero ojo yo recuerdo cada vez eso lo hace Estados Unidos en Irak ¿qué hicieron? bombardearon a los medios a la oficina de Al Jazeera a la oficina de Abu Dhabi a Reuters bueno fueron asesinados los periodistas en Irak ¿en Afganistán qué hicieron? también bombardearon la sede de Al Jazeera es lo mismo es tratar de callar a los periodistas a los mensajeros porque están diciendo la verdad porque tú cuando haces una guerra y nadie habla de lo que estás haciendo puedes ganar decir a todo el mundo que ganaste si no hay nadie que cuente lo que estás haciendo el control de la información es básico para ganar una guerra fíjate bombardearon más de 30 sedes de medios locales internacionales en Gaza en los 11 días bombardearon el único laboratorio donde se puede hacer el test de COVID bombardearon la Cruz Roja bombarde la Cruz Roja que es el creciente en el mundo árabe es creciente el creciente rojo Catarí que ayuda allí también con servicios médicos bombardearon los caminos que llevan al hospital principal de Gaza bombardearon la playa bombardearon todas las torres los edificios altos porque allí está toda la toda la memoria colectiva de los jóvenes de Gaza y la mayoría de la gente que vive en Gaza es joven allí están los cafés allí está la única vista que ellos puedan tener toda la ciudad porque Gaza no tiene ni montaña ni valle ni ríos ni nada de eso entonces lo único que tenían eran las torres y allí estaban los startups las ONGs los decían bombardeó los centros de idiomas bombardeó los centros de capacitación para jóvenes bombardeó el futuro de la gente eso entonces claro que van a bombardear nosotros perdimos 15 años de archivos de documentación de crímenes de guerra AP y otros medios también AP que bueno fue una sorpresa para nosotros también que como ser yo creo que el bombardeo de AP fue un elemento muy importante en la presión que le hizo Biden al final a Netanyahu porque la presión adentro dentro de los Estados Unidos se hizo muy grande como que se le bombardea a Estados Unidos la agencia principal norteamericana y no dice nada yo creo que eso fue un elemento muy importante y creo que Netanyahu no se da cuenta a veces por tanta arrogancia y tanta licencia abierta de matar que tiene no se da cuenta de que está cometiendo errores y de hecho esta vez yo puedo decir que Palestina le ganó esta vez a Israel seguramente militarmente mediáticamente la opinión pública está cambiando a pesar de todas las vidas que se perdieron pero este paso ha sido importante para mostrarle a Israel que el pueblo palestino está unido y jamás será vencido yo creo que perdón yo creo que si está cambiando la narrativa y si durante muchos años si fue mucho más fuerte la narrativa de Israel pro Israel pues si por 70 años por 70 años pero si siento que está cambiando y todo este todo este cambio que estás visualizando ¿crees que orille a un cambio de líder israelí que se mueva se quite a Netanyahu y venga alguien mejor o es posible esto alguien mejor alguien mejor no bueno peor que él no sé si peor que él estaba ahí el Sharon ajá bueno Sharon también agredió a la mezquita laxa y hubo una intifada después estos israelíes no aprenden de la historia es que estás tocando la mezquita o sea es un lugar sagrado de los musulmanes y quiere pasar quería hacer pasar una marcha de los judíos por la puerta de Damasco es la puerta de los musulmanes o sea es una locura querer hacer esto pero volviendo a tu pregunta yo creo que la opinión pública israelí ya estaba en contra de Netanyahu de hecho Netanyahu ya perdió las elecciones y hay otra persona que está encargada de formar un gobierno de coalición y hay muchos analistas políticos israelíes dicen que Netanyahu provocó todo esto para poder permanecer en el poder y para hacerse una victoria que no hubo hubo una derrota de hecho ayer a las 2 de la madrugada cuando el último cohete que fue lanzado fue palestino no israelí porque Israel ya paró de bombardear gasa y los palestinos seguían entonces ¿cómo puede salir? Netanyahu va a decir ya neutralizamos a Hamas señor si siguen lanzando cohetes usted está hablando ¿con quién? o sea habla está mintiendo los israelíes lo saben la opinión pública israelí esta vez lo están diciendo muchos escritores de hecho mucha gente en Twitter también que ellos piensan que fue una derrota y que fue la derrota más grande en la historia de Israel de los 73 años ahora ¿quién viene después? yo creo que Israel ha venido radicalizándose cada vez más pero esa esa existencia moral se pone se pone más y más y más y más podrida hasta llegar al punto de no poder existir y él sigue él sigue con el mismo discurso supremacista que los palestinos están en rebelión dentro de Israel que hay que usar la fuerza y está usando la fuerza contra ellos más fuerza se usa más resistencia habrá eso es lo que no quiere entender entonces yo no sé si va a haber alguien mejor no importa yo creo que es un punto no podemos es irreversible es irreversible ojalá venga alguien mejor para que podamos llegar a algo pero va a tener que venir alguien muchísimo mejor o sea muchísimo mejor no sé cómo lograr eso pero veo a los israelíes que nos apoyan dentro del estado de Israel cada vez más son pocos pero los hay y así comienza así comienza la cosa ojalá que finalmente no sea importante quién venga después de Netanyahu sino la gente lo importante es la gente más que estos personajes la gente cuando veo están allí parados sí eso en hebreo en Shech Yerra en Jerusalén no al apartheid no usen mi nombre para despojar a gente no vuelvan a hacer la Nakba no en mi nombre not in my name y lo tienen allí en árabe en hebreo y están allí y hay muchos israelíes de hecho que acompañan a los palestinos en las protestas porque saben que los soldados israelíes no van a matar a los israelíes entonces ellos forman una protección humana para proteger a palestinos los hay los hay pocos pero los hay ok pues muy bien pues Dima muchas gracias unos un par de minutos nada más antes de terminar yo sí me gustaría preguntarte tu opinión tú conoces muy bien México lo recorriste durante un buen tiempo viviste aquí qué impresión tienes de México seguramente los últimos de los últimos acontecimientos no 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 los conoces muy bien pero en general cuál es tu sentimiento hacia este país mira yo vine a México la primera vez en 1999 o 2000 2000 creo por ahí recorrí 5000 kilómetros en 5 semanas de la ciudad de México hacia el este noreste y sureste entonces hice de verdad hasta Veracruz también y luego arriba bueno fui a Chiapas obviamente este bueno todos los estados también del norte fui a pirámides a pueblos indígenas y quería conocer a los zapatistas fui hasta los pueblos ahí arriba y me tocó una un día de fiesta de ellos y yo no sabía que tenían fiestas una fiesta aquel día y y y bueno me tocó fuerte la experiencia porque yo era prácticamente la única extranjera no había otra gente en la procesión y la marcha y en la iglesia con los chamanes y no sabía cómo volver a a San Cristóbal bueno en fin fue una experiencia muy fuerte y muy importante y luego volví hice 3000 kilómetros pero hacia el oeste hacia este bueno todas Zacatecas este Aguascalientes todo todo hasta hasta bueno no llegué a Guadalajara sí pero no llegué hacia Baja California ahí no he estado es el único sitio que no conozco de México entonces bueno esa diversidad que ustedes tienen es increíble yo he estado en muchos países en el mundo lo que ustedes tienen la diversidad cultural arqueológica la historia el arte la música la comida el mercado la comida las playas pero tanto es un país a mí me parece que el mundo lo tiene que conocer más es un país enorme que tiene tanto tanto que dar tantas lecciones de historia tanto me encantaría vivir en México me parece me parece un país único en la combinación de cosas que tiene de tantos pueblos indígenas de 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 los inmigrantes árabes también de todo esto me fascina siempre me ha fascinado y tenemos nuestra sede de AJ Plus Español en México en la Ciudad de México por eso voy todos los años pero no solamente para eso porque me gusta volver he estado once veces en México fue el primer país latinoamericano que he visitado en mi vida pues la próxima vez que vengas así como los ingleses y los gringos le ofrecieron Palestina al pueblo nosotros te ofrecemos México a ti y este sí es nuestro este sí es nuestro te invitamos a comer cuando vengas para que te vengas a vivir cuando quieras la próxima vez que vengas tienes que venir a Chamuco TV para estar aquí exacto en vivo y en directo y podernos abrazar como nosotros abrazamos a todo tu pueblo y te agradecemos mucho el haber estado con nosotros hoy muchas gracias ha sido un placer gracias por la oportunidad es importante que se conozca nuestra historia además aquí no llegan los misiles de Tel Aviv tranquilo nosotros no dejaremos que eso pase muchas gracias muchas gracias Dima un abrazote un honor un honor tenerte señoras y señores pues ya lo saben este programa es todo suyo compártalo y disfrútelo Dima, Katip muchísimas gracias otra vez cuídense mucho nos vemos bye Dima, Katip